Luego del anuncio de la cadena Telesur sobre el encuentro de hoy entre el gobierno colombiano y las FARC, el presidente colombiano Juan Manuel Santos confirmó los acercamientos con la guerrilla en busca de poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado. Desde el primer día de mi gobierno he cumplido con la obligación constitucional de buscar la paz. En esa dirección se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto. En su declaración Santos indicó que los acercamientos que se han hecho y los que se hagan en el futuro se enmarcan en tres principios. Aprender de los errores del pasado, que cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto y no a su prolongación y que se mantendrá en las operaciones y la presencia militar dentro de su territorio. Asimismo el mandatario dijo conocer el interés de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional en participar de las conversaciones y se mostró abierto a un eventual diálogo. A ese grupo guerrillero, quiero decirle que dentro del marco de estos principios rectores ellos también podrían ser parte de este esfuerzo por terminar el conflicto. Santos no detalló en qué lugar se efectuaron las reuniones pero señaló que en los próximos días se darán a conocer los resultados de los acercamientos con las FARC. Gracias.